quiera desarrollar en la universidad, apoyar la política. Lo que queremos nosotros para la sede universitaria de Mugasta es trabajar en la perspectiva del desarrollo humano, garantizar la educación superior como un bien público, con un derecho humano y social. También nosotros queremos que la sede regional de Mugasta se jerarquice a través de la extensión, trabajar con la comunidad, lograr una sede que esté al servicio de la comunidad de Arauco y todas las comunidades vecinas, porque nosotros tenemos el ingreso de 12 estudiantes de toda el área del oeste catamarqueño. Por lo tanto, nosotros queremos que la sede tenga un desarrollo sostenible con la calidad educativa que se merece, con un amplio espectro en desarrollo, en investigación, en extensión y transferencia tecnológica, que también tenga igualdad de oportunidades en todos los estamentos, porque nosotros queremos que trabajar en democracia es tener libertad, lograr que en la sede del interior tengan su jerarquía, tengan su responsabilidad en solucionar los problemas que atañen al departamento y a las localidades vecinas. Nosotros queremos un desarrollo para la sede que esté basado en la investigación, en la extensión y la docencia. Queremos formar estudiantes con capacidades para solventar y para desarrollar y para solucionar los problemas de la comunidad que tenga el departamento. Nosotros queremos tener una sede que sea activa, dinámica, y que se actualice permanentemente. Para eso nosotros contamos con el apoyo de todos los estamentos, la libertad, y que acompañado por los candidatos, por Natalia, candidata al rector. En esta ronda el candidato expondrá sus propuestas de gestión para lograr la excelencia académica. Tendrá dos minutos de tiempo. Inicia ahora. Para la gestión académica, primero y principal, es bregar por el ingreso, la permanencia y la estabilidad de los docentes. Que los docentes se capaciten. Tener el equipamiento, los utilitarios, los laboratorios completos, para que podamos desarrollar una educación de calidad. Tratar de que las aulas tengan condiciones adecuadas, porque el estudiante es el objetivo. Nosotros debemos pensar en la modificación, estructuración y adecuación de los planes de estudio en el estudiante. Que desarrollemos las capacidades y que logremos un estudiante competitivo, un profesional que la sociedad lo está demandando. Eso queremos para que nosotros podamos hacer esta calidad institucional. es necesario, los concursos, es necesario que los docentes hagan la carrera y también conseguir puntos para completar o para dar integridad a los equipos de gestión que tienen la sede. Eso es importante porque así podemos darle la educación que se merece al estudiante porque es nuestro objetivo. También nosotros queremos que lograr el punto necesario porque los docentes se tienen que hacer su carrera. Queremos que el docente termine y llegue a los máximos cargos en la sede. Por eso queremos una universidad ejemplificadora y con calidad académica. Eje temático, vinculación con la comunidad. En esta tercera ronda, Luis Mercado Luna expondrá su propuesta para la vinculación con la comunidad. Comenzamos. Con la comunidad es la firma de convenio. Que los estudiantes puedan llevar sus prácticas en la parte privada y en la parte pública. tener los convenios, las capacitaciones, las reuniones con principales representantes de los medios para que podamos proponer desarrollo para el departamento o también las comunidades vecinas. Que esa forma de intercambio con las entidades que tiene el departamento nos permita a nosotros llevar a cabo planes de trabajo o proyectos en forma conjunta que nos permitan solucionar problemas en la comunidad. Como también nosotros necesitamos la inserción de nuestros estudiantes. Que ellos tengan la posibilidad de poder hacer las prácticas en el medio y que el medio pueda brindar esas capacitaciones a través de la universidad en forma como intercambio. También nosotros necesitamos que la sociedad nos tenga en cuenta porque la participación y la universidad en cada sector es parte integrante de la comunidad. La fortaleza la vamos a hacer entre todos, desarrollando proyectos, mejoras y solucionando problemas a la comunidad. Como tenemos que hacer, para eso está la universidad en el lugar y poder lograr en forma conjunta trabajar mancomunadamente por un departamento que se desarrolle. Gracias. Se presentan las propuestas por estamento. En primer lugar, docentes. Se invita a Salín Vitar. Su tiempo. Hola, buenos días. Como docente de la sede regional de la Imogasta, venimos a promover que se gestionen más carreras de grado, más becas de grado, de posgrado, para que los docentes se sientan satisfechos en su formación académica. Gestionar la carrera docente es muy importante. Obviamente que eso es una satisfacción tanto para el docente como para los estudiantes que se reciben. Lo importante es que tenemos que también gestionar unidades didácticas productivas en nuestra sede, más que todo para que los profesionales se sientan capacitados para trabajar. También necesitamos como docentes tener un poco más de infraestructura con respecto a laboratorios, a aulas, para que se puedan brindar clases sin ningún tipo de inconvenientes. Lo importante es que la docencia es un factor fundamental en la enseñanza y aprendizaje. Gracias a los docentes, nosotros aprendemos para nuestro futuro. La sede también necesita que tengan más carreras vinculadas a lo que es la parte docente, más capacitación, más cursos, y así vamos a hacer que la nueva UNLAR siga creciendo. A través de nuestro estamento, nosotros queremos más también carrera docente en cuanto a concursos para que los docentes interinos puedan concursar un cargo específico en la universidad. Y eso es importante porque así empieza la docencia en la universidad. Se presenta la propuesta para el estamento estudiantes. Invitamos a Jaúl Emilio Molina. Lo escuchamos a partir de ahora. Buenos días a todos. La propuesta para el estamento estudiantil de nuestro espacio es gestionar el equipamiento de redes de internet y wifi y acceso libre en nuestras instalaciones, gestionar para que los estudiantes de la carrera informática cuenten con su propio laboratorio informático, con el equipo de última generación y con una mayor dimensión. También activar en la carrera del profesorado en Educación Física los proyectos de construcción de la pileta de natación para sus prácticas y acondicionar los espacios existentes como la pista de atletismo. Gestionar la incorporación como propuesta académica la licenciatura en Educación Física. Gestionar los insumos y equipamientos para la realización con mayor cantidad de prácticas en cada una de las carreras que se dictan en nuestra sede regional. Gestionar a la carrera licenciatura en Ciencias de la Educación la totalidad de materias de exámenes finales en la sede regional. Activar el trámite de la ampliación de términos académicos del plan de estudios de la carrera licenciatura en Trabajo Social para que los estudiantes terminen en la sede de sus últimos años. Afianzar el equipamiento y uso de los recursos virtuales como apoyo didáctico en el dictado de carreras presenciales y virtuales. Gestionar la apertura de la carrera de licenciatura en Enfermería Universitaria. Incrementar la oferta académica de las carreras de grado y pregrado. Gestionar construcción de obras del albergue y comedor universitario en nuestra sede regional. Becas de ayuda económica, incentivo y transporte. Programa de intercambio estudiantil entre sedes, universidades nacionales e internacionales. Acceso a pasantías y prácticas profesionales. Ayudas estudiantiles, tutorías y espacios comunes de formación integral y promoción directa. Gracias. Se presentan las propuestas para el estamento graduados y graduadas. Para ello se invita al candidato a decano, Luis Mercado Luna, quien hará uso de la palabra. Tiene un minuto de tiempo, desde ahora. Para el estamento graduado, lo importante es la incubadora de proyectos para que pueda insertarse en la sociedad. Porque nosotros necesitamos ese profesional que sea útil y que favorezca el desarrollo de la comunidad. Por lo tanto, nosotros debemos bregar que esos estudiantes, graduados, se inserten laboralmente en la sociedad, en la parte privada o en la parte pública. También nosotros queremos que los graduados son uno de los estamentos importantes en la modificación y estructural de los planes de estudio. Son los que salen al medio, nos traen la información para lograr una buena calidad educativa. Gracias. Se presenta la propuesta para el estamento no docente. Invitamos a Carlos Alberto Reynoso. Su tiempo. Buenos días para todos. Bueno, un poco de lo que me antecedieron a la palabra. Ahora, más o menos, esto es un equipo de trabajo que estamos acostumbrados desde hace varios años, venir en esta forma de trabajar. Y un poco, el candidato a decano, el ingeniero Luis, un poco hizo la introducción, donde queríamos que nuestra sede, desde una federalización real de las oportunidades en formación de recursos humanos, de la investigación y la extensión, como lo decía. También considerando las fortalezas y las debilidades a fines de orientar las acciones que se proponen. Desde nuestra sede queremos garantizar la educación superior como un bien público, un derecho humano y social. Que se dé el debate en forma democrática y siendo fructífero en el marco de referencia, definiendo y ejecutando las políticas públicas. Pero, desde el lugar que me toca, representando a nuestro estamento no docente, venimos a proponer trabajar arduamente, más para la sede del interior, en implementar carreras universitarias de no docentes que la podamos realizar en nuestro lugar de origen de residencia. Como así también, elementos de seguridad, capacitación continua. Y decirles que tengo la plena seguridad que este 29 de octubre, nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja va a recuperar la fe, la esperanza y la confianza. Por favor, candidato. Muchas gracias. Llega el momento final en el que el candidato a decano tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarlo. Escuchamos a Luis Luna Mercado. ¿Por qué votar a esta gestión para nuevos tres años? Porque queremos el cambio, queremos una universidad participativa donde cada uno pueda lograr participar y crear. porque nosotros queremos defender una universidad que sea abierta, inclusiva, que dé oportunidades, que todos tengamos la posibilidad de poder estudiar. Y eso es con Natalia y con Luis. Queremos ese cambio, ese cambio donde podamos estudiar libremente y lograr esa carrera que nosotros ansiamos y tener una calidad educativa. Con ellos dos, pienso que va a ser el proyecto de universidad que queremos donde la calidad educativa esté por sobre todas las cosas y podamos tener esta proyección tanto a nivel nacional como a nivel internacional que nuestros estudiantes también se graduaron y están en otros países. Y damos gracias por tener esta sede y esta Universidad Nacional de La Rioja. Muchas gracias, candidato. Agradecemos a todos los candidatos que han participado a la organización de la carrera de Ciencias Políticas y Comunicación Social Multimedia Unlar, a la locución a cargo de Sol Luna y Rafael Atencio. Los invitamos a seguir la transmisión a las 11.30 donde será la presentación de propuesta electoral para el decanato de Sede Chépez. Gracias. 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 Gracias.